No andaba muerta, andaba de parranda Hola mi gente de YouTube El día de hoy les tengo un vlog Van a acompañar a los premios HIIT Por segunda ocasión Estamos nominados como Mejor artista región andina Vamos a presentar una categoría y también Vamos a estar en una conferencia Yo no voy a estar detrás escuchando Sino que voy a estar presentando Y hablando un poquito de mi proyecto Así que acompáñenme Vamos a hacer un juego Estoy hablando y les voy a decir 10 cosas que no sabían de mí Uno que es mi medida favorita Es el latte de tres leches Eso Estaba modelando la camiseta Miren, ahora me toca a mí Ser la detrás de cámara Les voy a mostrar mis modelos Profesionales internacionales Vuelta Vuelta Que dice Aunque tiraron piedras Para que yo cayera No me detuvieron Sí señores Así se hará No sabían Es que Que yo tengo Risa de chanchito Cuando en realidad Yo me estoy riendo Y le estoy pasando increíble Con personas O con mis amigos Me tiene que salir Mi risa de chanchito Cuando me sale Es porque en realidad Estoy disfrutando Y me estoy riendo Pero así Además no poder Que ya no puedo soportarlo Y me sale La risa de chanchito Y tercera cosa Que no saben de mí Es que le tengo Muchísimo miedo O sea Yo no puedo ver A los alacranes Ni en foto ¡Muy bien! ¡Está tu no la tienes! ¡Está tu no la tienes! ¿Viste ese TikTok? ¡Está tu no la estreno! ¡Llegamos a Panamá! Oigan, en realidad este video acompaña a los enterimientos porque son las 6 de la mañana con mucho sueño de ir al baño pero vamos a hacer una pasada aquí para coger el segundo vuelo para ir a Punta Cana y la mejor energía para Fabi mira, también es una pasada y, como este viaje no sería posible si no estuviera de la mano ¡I like a travel! Ellos se tienen que completar la cuestión de la logística, los pasajes de conseguir recuerdos y habitaciones así que aquí les voy a dejar el link porque siempre tienen habitaciones y esfuerzos yo los sigo poniendo no me aprovechan mucho jajaja ¡Por fin a Punta Cana! ¡Hola! ¡Quiero esos gritos! Hip Hip! ¡Woo! Por fin llegamos así que nos van a venir a ver el año pasado ya van a venir a visitar así que vamos a ver que nos sorprende el día un saludo con un saludo para la gente ¿Por qué se quiere? ¿Por qué se quiere? ¡Vamos a ver! de verdad Tengo un saludo y muchas gracias en la calle ¡Suscríbete! 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 Ya llegó la hora de cenar y vamos a comer aquí en este hermoso resort Vamos a ir a un bar con todo el equipo A comer, a disfrutar y a planear todo lo de mañana Y me olvidaba de decirles que mi séptima cosa que ustedes no saben Es que si tú me dices a mí que no mire algo De ley lo voy a mirar Así que es mejor que no me diga Así que acompáñenme En el siguiente capítulo ¿Qué pasó? Oigan, no me juzguen Hay muchas cosas de las que no sé y tengo que aprender Ya, fuerte Y ahí espera Uy, eso es como... No, es la de en medio A ver, pon el plato Ay, pero eso es helado Ay, pero eso es helado, es lo que... Que pedida de yogur para tener yogur Voy así a dormir Mañana les debo Los otros datos de mí Chao Chao